El mundo acaba de vivir años de cambios climáticos catastróficos que han llevado a una de cada cinco especies a la extinción. La tierra se ha recuperado, pero se ha convertido en un mundo distinto, con otro clima, otras plantas y otros animales. Bestias extrañas como los calicóteres. Miden casi tres metros de altura y andan sobre los nudillos para proteger sus largas garras. Caminan como gorilas y comen como pandas, pero sus parientes modernos más cercanos son los caballos actuales. Permanece una semana más dentro de la seguridad de las paredes del cañón, pero luego su madre decide que es hora de salir. Aquí es donde habitan los verdaderos gigantes. La naturaleza no había hecho nada tan grande desde los dinosaurios. Los indiocóteres son parientes de los rinocerontes, pero su tamaño es muy diferente. Un macho adulto mide varios metros de altura y pesa unas 15 toneladas. Es el equivalente a ocho rinocerontes actuales. Ningún otro animal terrestre se acerca a ese tamaño. Su tamaño no solo los protege de los depredadores, sino que en este terreno seco también les permite pasar días sin agua o comida. Aquí en Mongolia hay largas estaciones secas interrumpidas por otras cortas de lluvias violentas. El clima no solo ha cambiado el entorno, sino también a los animales. Es la supervivencia del más cruel. Y hay pocos tan crueles como este, un entelodonte gigante, el matón de las llanuras. Es pariente lejano del cerdo, mide dos metros de altura, es agresivo y tiene el tamaño de un tanque. En la temporada de apareamiento, estos carroñeros gigantes se muestran muy agresivos entre sí en un esfuerzo por decidir quién es el más importante. Los entelodontes son el peor enemigo de ellos mismos. Los temibles dientes del entelodonte han producido heridas profundas al perdedor. Hace 25 millones de años, esto era una llanura inmensa cercana a un río en el que caballos, camellos y rinocerontes coincidían para beber. Aquí se encontraron también restos de carnívoros feroces, como hienodontes y felinos dientes de sable. Era el lugar perfecto para una emboscada y para pillar a los animales desprevenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! De lo que no cabe duda es de que el entelodonte tenía todas las herramientas necesarias para matar. Pero el arte de cazar no se basa solo en matar. En semejante lucha, el hienodonte apenas escapaba con vida. Si solo le rompía el homóplato, podía seguir viviendo, pero físicamente muy discapacitado. El dinictis era un depredador peligroso con el que nadie quería tener problemas. Sus largos dientes de sable rajaban sin pudor la garganta de sus presas. Tuvo que tratarse de un ataque sorpresa. Probablemente el hienodonte sorprendió al felino. Los expertos decidieron apodarlo Dinoius, un nombre que significa cerdo monstruoso. Suficientemente atroz como para ganarse el apodo de el cerdo Terminator. Dinoius era el monstruo de los monstruos. Cientos de animales, en su mayoría rinocerontes, venían hasta aquí a beber. Y como el enfriamiento del planeta estaba provocando la desaparición de sus recursos alimenticios, se acercaban hasta aquí, al morir. Por eso Agatha Springs era el paraíso de los depredadores y el lugar favorito del cerdo Terminator. Comía de todo, no temía a nada y conseguía lo que se le antojaba.